Bueno, nos vamos a venir con Tocho Morocho Anuncian 17 expedientes, escuche usted 17 expedientes en contra del gobierno flaqueando por diputados de todos los partidos políticos de oposición El chiste se cuenta solo Parece que la Fiscalía abandonó sus labores y se dedicará de lleno a la campaña electoral Miren, sinceramente, yo no entiendo a Raúl Melara Me gustaría a veces meterme a su cerebro, ¿saben? Para ver cómo hace para fabricar tanta mierda en su cabeza ¿Cómo es posible que no ha cancelado al Partido Arena con todas las pruebas que hay? No ha pedido ni luchado por un desafuero de Norman Quijano ni Ernesto Mason El gobierno, y escuche, el gobierno que sí ha luchado y le ha dado con todo Al bienestar del pueblo, a ese le abre 17 investigaciones Al gobierno de Nayib Bukele, Raúl Melara le abre Y es que le imputa 17, prácticamente 17 delitos Y miren, son 17 expedientes abiertos que tiene la FGR Investigaciones durante la pandemia En diferentes carteras de Estado Imagínese A ver, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la república? Cantrenos, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la república? El presidente, desde que asume la presidencia Yo no lo he visto Y él puede viajar perfectamente Puede haber ido a Guatemala Puede haber ido a Honduras Sobre todo el que le mandó la ayuda Y él sigue trabajando por el pueblo Incluso hace dos o tres días Subió una foto que decía Oye, viernes Y el trabajo lo sabe Viernes en la noche Y eran las dos de la mañana o las tres Y el presidente estaba llamando por teléfono Y trabajando a las tres de la mañana ¿Puede usted creer eso? A las tres de la mañana El presidente trabajando Así que Raúl Melara No entiendo por qué Pero le ha abierto 17 expedientes Al gobierno Entrando en consonancia Con la campaña electoral Que lleva el partido Arena Pero aquí vamos a examinar Vamos a examinar bien ¿Qué pasa con todo esto? Quiero que usted vea algo ¿Quién me vea usted en la parte de atrás? Mire, mire ¿A quién me vea usted en la parte de atrás? Ahí Usted ve a diputados del PCN Acá Está Bonilla Y miren quién está aquí Parker Miren, si hace unos cuantos días Parker estaba pidiendo la destitución De Raúl Melara Y miren ahora Ahí está Raúl Melara Lamiéndole las botas A los dipurratas Y miren Acuerpados Por todos Los diputados Mire Incluso esta No sé si es la 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 Cristina Cornejo Mire Cristina Cornejo El de Arena El de Arena FMLN El independiente Y el PCN Ahí se han unido Toda la clica Legislativa O sea Si hay Si hay investigaciones Si hay tiempo Si hay dinero Para investigar Un gobierno Que trabaja Pero no hay tiempo Para investigar A diputados Que cometen Delitos Como Norman Manquijano Así son las cosas De nuestro país No queda de otra No queda de otra Más que usted Incline La balanza Del lado De nuevas ideas Y del partido Gana Muchas gracias familia Y esta es la nueva Revolución Del Salvador Y ojo Hay que seguir No hay que perder La mente Pensando en que Esta es una cortina De humo O que es campaña Esto se puede Derivar Incluso En un golpe De estado Ellos tienen el poder Hay que quitárselo Trece Siete delitos Imputan al gobierno De Nayib Raúl Melara Se imagina Siete Y esto Perdón Diecisiete Diecisiete Y más de alguno De esto Va a empezar A agarrar Y a darle duro Y por último Le va a abrir Un juicio Va a ser un gran escándalo Escuche usted Antes de las elecciones Vamos a tener Al fiscal Raúl Melara Teniendo O a un presidente O al vicepresidente Ahí en el banquillo De los acusados Escuche lo que le estoy diciendo Familia Muchas gracias Por todo Y esta es La nueva revolución De El Salvador Recuerde De ver el programa Que también se encuentra En los laterales Hasta pronto